Con Tito Chetty, entras en el Camerino, sabrás las historias y secretos escondidos. Con Tito Chetty, entras en el Camerino, sabrás de la vida de los más reconocidos. Amigos, ¿qué tal? No, Marín, cierre la puerta, no lo dejes entrar. Hoy quién no entra a Vargas. Hoy está castigado Vargas. No, no lo dejes entrar. No lo dejen entrar a Vargas. El hombre anda hoy en otro cuento. Anda en otro cuento de Lagartín. No, mentiras. Cumpliendo con sus trabajos periodistas. Bueno, el Camerino de cierre de semana, de entre semana, pues siempre dándole a ustedes la agenda de lo que usted no se debe perder en el fútbol. Básicamente en el fútbol. Pues obviamente también Sebastián Muñoz está jugando del The Classic de golf. Le ha ido bastante bien. Hice una jornada espectacular el día jueves. El viernes vamos a ver. Ojalá le vaya bien. Estamos grabando este Camerino el viernes. Pero hoy la idea es darle, porque tenemos un fin de semana. Vamos a arrancar con Colombia, porque se define el torneo. Y en Blu Radio hay un gran especial. Arranca desde las 3 de la tarde. Hay un partido base que no define nada para los clasificados, porque es Nacional Millonario. Define otras cosas importantes. Reclasificación, que sigue contando durante los cuadrangulares semifinales. Que Millonario sea cabeza de serie del otro cuadrangular. Pero digamos que en esta ocasión ser cabeza de serie, Tito... No suma mucho porque ya quitaron el punto invisible, ¿no? Ya quitaron el punto invisible, ¿no? Increíble. Vamos para atrás. Simplemente ser cabeza de grupo, pues es como algo que te termina alimentando el ego, ¿no? Sí, sirve, sirve. Y sobre todo seguir sumando de cara, porque no es que acabe ya la reclasificación. La reclasificación se suma incluso con la final, si es que llegan a la final. Bueno, ese partido 3-3 Internacional Millonario estará todo el equipo de Blu Radio. Bueno, y no deja de ser Millonario Nacional, ¿no? Y es un partidazo, un partidazo. Pero atención, vamos a ir contándoles los partidos que definen cosas. A partir de Alianza, que ocupa el sexto lugar. Hasta Junior está clasificado. Sí. Está clasificado. Alianza jugará contra Junior de Barranquilla. Si gana, por la diferencia de goles, no nos pongamos a inventar que va a haber un 10-0. No, no. Si gana, está clasificado. Además, que hace 33 puntos. Y si empata también, porque hace 31 y nadie le va a alcanzar. Inalcanzable. Cali 11-Caldas le pasa lo mismo. Y tendría que perder a la Londrina. Por mucho goles. Por más de 9 goles. Entonces no vamos a meter en eso. Cali 11-Caldas también. Si gana... O empata. O empata, adentro. No hay nada que hacer. Empezamos. Envigado Huila deberá ganar y esperar que Patriotas, ni Bucaramanga ganen porque le saquen una diferencia de dos goles en el triunfo de Envigado. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. O sea, a ver. Envigado saca dos goles en la diferencia. O sea, gana 2-0 al Huila. Sí. Si Patriotas gana 3-0 a Jaguares, 4-0 a Jaguares. 4-0 entra... Entra Patriotas. No, que harían empatados. Que harían empatados. Tiene que ganarle... Por 5. Tiene que ganarle por 5. O sea, si gana por la mínima diferencia el Envigado al Huila. 1-0, digamos. ¿Y Jaguares gana 4-0? ¿Está adentro? No, 3-0. 4. Ah, 4 porque sumaría uno más. 4-0. Tienes toda la razón. Bueno, Patriotas, Jaguares. Un poquito más difícil la tiene Bucaramanga. Bucaramanga porque tiene todavía un gol menos. Sí. Súmale un gol más y tiene que esperar que Jaguares tampoco. Mejor dicho... Y a eso súmele... Tienen que ganar. Que en el Atérico Huila están aprovechando el vitrinazo antes de volver a la segunda división y están mostrando los sub-20. Sí, le van a tratar de poner lo más fuerte. Bueno, Pereira, América. América le deberá ganar al Pereira y esperar que Envigado pierda, que Patriotas pierda y que Kida pierda. ¿Sí? O empaten. Sí. Porque América tiene 26, si hace 29, pues Envigado quedaría con 28, Jaguares con 28 y Bucaramanga con 28 si empata. Sí, sí, sí. O que pierda, obviamente. Muy difícil la tiene América. Santa Fe-Águilas también tiene posibilidad. Santa Fe tendría que ganar 28 y esperar que el resto pierda. Que todo el mundo pierda. Que todo el mundo pierda. Y lo mismo le pasa al Medellín con Pasto. Que pierda Santa Fe, que pierda América, que pierda Jaguares, que pierda Envigado, que pierda... Todos esos. ¿Se la juega? Yo creo que la más fácil es que queden como están. ¿No hay una variante al final? A mí me parece que sale Envigado y va a entrar a un equipo, pero no sé cuál. Tengo esa sensación. ¿Sí será que sale Envigado? ¿Se deja sacar? Yo creo que a Huila, y no quiero pecar por mal pensado, pero yo conozco al fútbol colombiano, conozco a mis dirigentes y estoy seguro que a Huila hoy le están ofreciendo, no plata, están ofreciendo jugadores. Sí. Le van a prestar muchos jugadores de la América, muchos jugadores de divisiones menores, para que forme un equipo que vuelva a subir rápidamente. Bueno. Para que hoy le gane a Envigado. Usted no lo dice, pero yo sí lo digo. Seguramente el amigo del maletín también aparece a incentivar. Ojalá para incentivar a ganadores, que también está prohibido, pero nunca para que usted pierda. Eso sí... Sí, sí, sí. Bueno, señor, eso... Pero tiene sentido, ¿sabe? Tiene mucho sentido. Sí. Tiene mucho sentido lo que estás diciendo, porque por debajo del Envigado hay equipos grandes con muchos intereses. Muchos intereses. Señor, dejamos el fútbol colombiano, se será en Blue Radio a partir de las 3 de la tarde del domingo. 11 de la mañana, Zenit contra el Nizny Gorop por la Liga de Rusia. Zenit, ¿estará seguramente Wilmar Barrios? No va a estar. No va a estar, ¿por qué? Barrios se quedó en Colombia. Ah, no sabía. Se quedó en Colombia Barrios. ¿Y eso? Tiene un permiso. Ah, bueno. Lo que nos han contado tiene un permiso y todavía no se une al equipo ruso. Bueno, talleres el día... Hoy en la jornada, talleres contra Vélez. Ahí juega Rafa Pérez y Diego Baloyes, que debutó en la selección Colombia Mayor. Se comió el gol que tenía que hacer. Ustedes imaginan si hubiera hecho ese gol ese muchacho, costaba 2 millones de dólares más. ¿Por qué no pateó con zurda? Eh, porque no se tiene la fe. Sábado, arrancamos a las 3 de la tarde. Vamos a arrancar con España. Porque juega Barcelona Español con el debut en el banco de Xavi Hernández. Mucha expectativa. Mucha. Y en conferencia anunció que se van a sorprender. Se van a sorprender. Ojalá, ojalá, porque el Barcelona es un equipo que, si usted es hincha o no es hincha, el Barcelona tiene que estar bien para que brille la Liga de España. Arrancamos con Premier. A las 7.30, Leicester-Chelsea. Chelsea, porque lo destacamos, porque es uno de los grandes equipos. A las 10 de la mañana, este partido, What for Manchester United. Y Liverpool a las 12.30 contra el Arsenal. Sí, está bueno. Esos son los recomendados del Camerino para que usted vea. Sí, 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 está bueno. Vamos a Italia. 9 de la mañana, Atalanta-Specia. Hay que verlo. Specia con Atalanta. ¿Le va a dar bronca cuando marque el gol, Dubán? No, no, no. ¿No le va a dar bronca? No, yo banco a Dubán siempre. ¿Le va a dar bronca cuando a las 12 del día, Lacio y Juve, sume dos asistencias cuadrados? ¿Le va a dar piedra? Dígame la verdad. Lo de cuadrado sí, de pronto me puede dar broncita. ¿Le va a dar piedra cuando en Portugal, por la tasa de Portugal y los 16 de final, Porto-Feirense, Lucho Díaz marque dos goles? ¿3.15 de la tarde? No, porque el hombre, la verdad es que ha transpirado la camiseta y ha sido el hombre más importante. Bueno. Señor, en Francia, a las 11 de la mañana juega Messi, PSG contra el Nantes. En Argentina, Boca, con los cuatro colombianos contra Sarmiento. Bueno, está bien. 5.15 de la tarde. Y se habla de la posible renovación del préstamo de Edwin Cardona, que en la última presentación la rompió, ¿sí? Descoyante, entonces ya están agilizando todo, no para comprar sus derechos federativos, sino para renovar el préstamo. Yo creo que Cholo va a decir que sí, porque no quiere enredarse con el jugador. Bueno, y a las 5 de la tarde, Chapecoense-Gremio, esperamos en Gremio la posibilidad de que juegue Borja, que mejore, para que llegue en enero bien, afinado, porque su presentación no fue buena en esta doble fecha. Y también esperamos que siga marcando goles Campas. Sí, hay que estar pendiente de Campas. Si gana este partido, Chapeco se está hundiendo, ya prácticamente descendido, toma aire y se empieza a acercar a los puestos de salvación. Pero, este sábado a las 3 de la tarde y final de Sudamericana, Paranaense-Bragantino. Yo no la voy a... Yo tampoco. Pues la dan por DirecTV y es el único estímulo que tengo. Prefiero ver golf, Tito. Sí, bueno, también por DirecTV. Y si está Sebastián Muñoz ahí peleando, obvio, por DirecTV me da un golpito. Hay mucho fútbol, a esa hora juega el Barça, por ejemplo. Bueno, señor, el domingo, además de todo lo que hablamos de Colombia, le propongo que en el fútbol español a las 10.15 vea Granada-Real Madrid, porque puede ser uno de los partidos finales de vaca, que habla que va a rescindir. Vaca cometió un gravísimo error y fue falta de seriedad en el negocio con el Junior. Vaca ya había cuadrado una fortuna de sueldo. ¿Con Junior? Con Junior, directamente con el dueño, con el que manda. Sí. Cuando el señor Vaca, lo volvieron a llamar, dijo, no, 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 me faltan 150 mil dólares para que le den a mi empresario. ¿Cómo? Pero ya le decimos al que manda. El que manda, dígale al señor Vaca que ya no hay oferta. ¿Qué, qué, qué? Que ya no hay oferta y le quitaban la oferta. Era un platal. Se fue a Granada a hacer cosas que ya no debía. Ahora está pidiendo canoa. Seguramente Junior le va a volver a poner atención, pero no le van a hacer la misma oferta. Claro. Le van a firmar de pronto. Sí, porque ahora el que vino a hablar fue Vaca. Ya no lo están buscando. Claro, claro. Además que en el Granada las cosas no le están saliendo. Señores futbolistas, palabra, palabra. Y yo sé que Vaca es un buen ser humano. A las 12.30, Elche de los colombianos laterales contra el Real Betis. Vamos a ver a Mojica que hizo una buena presentación contra Brasil, contra el Real Betis. Y está descansadito además, porque recordemos que él no estuvo frente a la selección de Paraguay. Él estuvo descansando por acumulación. Sí, sí, sí. Inglaterra, a las 9 de la mañana tengo Manchester City y Everton. Hombre, Kevin De Bruyne llegó con COVID-19 después de jugar con su selección de Belém. Y Jerry Mina, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Se lo adelanta. Jerry Mina todavía no. No se ha logrado recuperar y hasta la próxima semana seguramente va a reaparecer el central de la selección. 11.30, Tottenham Leeds contra el equipo de Bielsa Tottenham. Creemos que no va a jugar Davinson por el viaje. Pero el Kuti Romero se lesionó. Vamos a ver, ojalá juegue. Si se lesionó el Kuti Romero, pues se puede abrir el espectro para que Davinson sea titular, ¿no? Ojalá, ojalá juegue. En Italia, a las 12 del día Inter-Nápoli, otra vez con David. David, póngale la firma. Un David que seguramente dentro. Oiga, ¿sabe qué? Prueba de fuego también para David, ¿no? Sí, hablamos a través de un amigo. Nos mandó un mensaje de voz. Su representante, Lucas Jaramillo, dice que todavía no hay nada firmado. Lo de la renovación. Que no es tan clara la renovación como dice la prensa italiana. Después acá hay unos periodistas que lo copian y no dan crédito. Pero no, la prensa italiana dijo que ya eran hasta 2024, incluso con un año más. Pues hombre, dice que todavía no es tan clara. O sea, no le han entregado por lo menos por escrito a Lucas Jaramillo la nueva propuesta. Ahora, yo pregunto, Tito, rápidamente, para seguir avanzando con el tema de la programación. ¿David Ospina no siente que de pronto lo han manoseado en el Napoli? Y David es un tipo muy tranquilo. ¿Y no tiene mercado hoy? Es un tipo muy tranquilo. ¿Hoy tiene mercado, yo creo? Sí, pues claro. Está en una edad exquisita para el guardameta. Mire, a Cessny ya le ganó la partida. ¿Se acuerda que Cessny fumó por allá y lo sentaron en el arco? Ya le ganó. Entonces, si puede ir a competir con Cessny en la Juve, puede. Y en la Juve no quedaría muy lindo en la hoja de vida. Uf, brillante. Incluso es un Inter de Milán, un Milán. La Lazio, la Lazio no tiene todavía también espacio, no tiene un gran arquero. Vamos a ver si lo logra. Bueno, nos vamos a Alemania. ¿Se pondrá acaso Ale, nuestro productor, con bronca cuando Santos Borré marque con el Leintracht de Frankfurt a las 9.30 contra el Freiburg? Ah, difícil. Porque el hombre tiene la pólvora mojada hace rato. No, pero viene de marcar. Viene de marcar y meter asistencia. ¿Dos golecitos en seis meses? Pues, pero vaya y hable con un alemán que sí ve en fútbol. No, y yo creo que ese sí puede dar más bronca donde convierta. Bueno, y además no se le dio mucho la oportunidad ahora en esta bola de confrontación. Y los goles que ha marcado es veniendo desde atrás y lo quieren mucho. Argentina, 7.30, tiene Platense River. Yo le tengo mucha fe acá rascada a la hombre, porque tiene todo. Ojalá él se dé cuenta que tiene todo. Ya Gallardo dijo, esperen que finalice el torneo y les respondo si me quedo, si me voy, y les defino mi futuro, pero ya dejen de preguntar eso en las conferencias de prensa. Pero define rápido. Si define, dejan de preguntar. Se irrita cada vez que le preguntan. Se irrita. Vamos a Brasil y con esto cierro mis recomendados. A las dos de la tarde juega Corinthians contra Santos. Aparentemente llega con molestias. Llegó con molestias. Víctor Danilo Cantillo. Y es duda. Y es duda. Y es duda. ¿Quieren más fútbol? No, ¿qué más queremos, por favor, Tito? Sí, si quieren ver gol. La programación se la ha desglosado toda el camerino para que se agenden de una vez el fin de semana. De una vez. Y saben, seguramente en DirecTV, en Claro, en todas las plataformas, o si no necesitan, van a ver ustedes todo el fútbol. Y si no, el fútbol colombiano, radio, Blue Radio, con todo el desenlace en un cubrimiento magno de lo que será la resolución de esta fase regular. Que les vaya bien, señores. En esa transmisión, nosotros estaremos en Estadio Blue, haciendo la previa de 2 a 3, con Juan José Buscale y todo el combo hablando de fútbol internacional. Bueno, señores y señores, no dejen entrar a Sebaparga. Nada, nada, ni siquiera despedir. No lo dejen, no lo dejen, no lo dejen. Chiérrele, chiérrele. Allá está tocando. Sí, señor. Chao. Chiérrele, chiérrele. Chiérrele, chiérrele. Chiérrele, chiérrele. Entras a un lugar donde nadie puede estar y vas a conocer lo que nadie puede ver. Todos los secretos de los más famosos te los contaremos solo a nosotros. Con Tito Pichetti, entras en el Camer y nos abras las historias y secretos escondidos. Con Tito Pichetti, entras en el Camer y nos abras de la vida de los más reconocidos.